Os pongo en situación, ¿vale? Tenéis un campo de... Os voy a poner... Bueno, ya os puse el ejemplo otra vez Lo hicimos en el PC, hicimos el cuadrado, ¿os acordáis o no? Hace un cuadrado con asterisco Tenía que meter vacunas en un campo refugiado Y tenía que ir echándola, ¿vale? Voy a hacer lo mismo Pero en el Python A ver, de... Para poner esto en contexto Ahora mismo no estáis viendo lo que hay alrededor, ¿vale? Cuando ustedes cogen el móvil y abrís una aplicación No veis nada de esto Esto es lo que hay debajo De un botón Cuando le dais un botón enviar No os creáis que le da enviar, llega el mensaje al otro El botón enviar es Coge el mensaje Mándalo a un servidor Encripta el mensaje Bueno, la encriptación se hace aquí en el móvil Primero, encripta el mensaje Contacta con el servidor Manda el mensaje Y espera la respuesta Todo esto hay que programarlo, ¿vale? Entonces, cuando terminemos con seguridad Vamos a darle contexto Es decir, vamos a crear una interfaz gráfica Algo que se vea donde digáis Ah, pues esto hay que programarlo Y veáis dónde va esto Pero esto visto así Dices tú Bueno, esto yo no lo veo en los ordenadores Sí, sí Pero está por debajo Que luego es que si no, no... Cuadrado Se va a llamar este Print, introduce ¿Estáis copiando o no? No Es que solo veo las posturas O sea, no tengo ni que miraros Ya os expliqué lo de la vista Esta... Pues no tengo ni que miraros Vamos a ver Introduzco el lado Y ahora para hacer un cuadrado Tengo que hacer un bucle doble Es decir, imprimir Las filas y las columnas Enri, apaga el monitor y copia Aquí no hace falta poner cero Hago un bucle Hasta lado Y otro que sea J También hasta lado Y ya está Imprimo El otro día en la clase Me sacó el símbolo de un corazón Voy a buscarlo, ¿vale? Momento Símbolo de corazón En ASCII Espérate Espérate Os voy a dejar para que lo copiéis ¿Qué? ¿El qué? ¿Dónde está el corazón aquí? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Silencio. A ver, el corazón E. Vale, a ver si me sale. Vale. Vale, para poner el corazón tenéis que darle a la tecla Alt, dejarla pulsar y darle al 3 del teclado numérico. Alt y 3 del teclado numérico. 3. Con el número activado, claro. Ahí está. Qué bonito. Tiene que estar el teclado numérico activado. Pues si no sale... Tiene que estar activado. Alt y 3. Pues ya está. Voy a probar el cuadrado, ¿vale? Alt y 3. Alt y 3. Para mí no me sale. Qué bonito. A ver, me sale nada más 3.